Música Uno, cierto, frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Uno, cierto, frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Yo, bajo de solación, si cero no es tu vez que un religio Yo no necesito que me digan que es lo que puedo hacer Si yo vivía desde lejos en la tierra, fue porque me he escuchado la promesa Es que yo encontraría la manera para poder vivir Música Siento frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Siento frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Siento frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Siento frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Si sabes que aquí en la querida me corres tú Que yo quiera mi tierra Que a mí también me salga y lo mía también Esto es mi Lopez Que llama que yo soy aquí en la querida ti Cualquiera Que también te la pena La más MVP ya tan no me sale ever Ay, 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 ay Siento frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Siento frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Siento frío, lloro, rayo, grito, todo el nivel es Siento frío, lloro, callo, brigo Porque no me quieres decir Sobretti, para que lo sigas a hacer No se va a sentir que tú te tienes a meter No sigo a mi rato conmigo y te lo digo No vas a saber que tú estés siempre, yo sé Siento frío, lloro, callo, brigo Porque no me quieres decir Siento frío, lloro, callo, brigo Porque no me quieres decir Siento frío, lloro, callo, brigo Porque no me quieres decir Siento frío, lloro, callo, brigo Es que grito Es que canto para mi Tenga, tengo, lloro, callo, brigo Y tú a saber que tú �és a ti Que no me quieres decir Siento frío, lloro, callo, brigo Es que canto para mi Porque no me quieres decir Y qué le appel ¡Suscríbete al canal!